Tomamos Charlie Charlie asegurado Múltiples contactos con aviones en fría enemigos Vamos, tengo Lugan Aquí se le ayude enemigo encima Perdemos B Tomamos Delta D asegurado Perdemos Charlie Eco controlado Perdemos Delta Perdemos B Avión de contraespionaje enemigo en camino Hemos perdido B Torreta centinela enemiga detectada en vuestra zona Aseguramos alta Avión espía hostil situado encima Aseguramos B TXD enemigo detectado